Si yo quería ser ese hombre El padre de tus hijos Y juntos caminar hacia el altar Directo hacia la muerte Y al final, ni hablar Nosotros nos destruimos Y al final, ¿qué tal? Tú y yo ya no existimos No, no quiero ser ese hombre Ella se fue ahora mismo Tú no eres aquella que prometió Seré mi superhéroe Y que todo acabó No queda más Seremos los extraños Yo te olvidaré No olvidarás Pasarlo nunca ¿Y dónde quedó Ese botón Que lleva la felicidad? Luna de miel Rosa pastel Que ya es el tonterías Y al final, ni hablar Nosotros nos destruimos Y al final, ¿qué tal? Tú y yo ya no existimos No, no quiero ser Ese hombre Ella se fue ahora mismo Tú no eres aquella Que prometió Sería mi superhéroe Y que todo acabó No queda más Seremos los extraños Yo te olvidaré No olvidarás No salgo nunca Solrack 2022, perro Joy of Studios Solrack Salgo nunca Buscador Sin Nervas Sе S� Sin 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 Gracias por ver el video